Su pelo me hace recordar A una canción de alguna vez Sé que no sé decir que no Me enferma tu forma de ser Una dulce condena Tú me darás Moriré entre tus piernas Tan demencial No quiero desatarme de esta prisión Tu boca me venerará Yeah, 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 yeah Recuerdo cuando yo te vi Y también cuando te dejé Y sé que dijiste que no Pero ya más de cómo hacer Yeah, 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 yeah Una dulce condena Tú me darás Moriré entre tus piernas Tan demencial No quiero desatarme de esta prisión Tu boca me venerará Yeah, 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 yeah No quiero desatarme de esta prisión Te reiteraré entre tus piernas Que no te agonizan Una dulce con tela, tú me la harás Moriré entre tus piernas, tan demencial No quiero desacarme de esta prisión Tu boca me venerará ¿Qué, qué, 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 qué Una dulce condena, tú me darás Morir entre tus piernas tan demasiado No quiero desacarme de esta prisión Tu boca me venerará